¡Pero mira la chilanga! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Pero mira la chilanga! ¡Gracias! ¡Pero mira la chilanga! ¡Gracias! ¡Pero mira la chilanga! ¡Y no ganas! ¡Pero mira la chilanga! ¡Gracias! ¡Pero mira la chilanga! ¡Ni doble! Etro la juan ¡Hadla y la tarde! ¡Seguimos de hacerse la falta! ¡IP Dios, el buenavoro! ¡Paula con la壓! ¡Hadla y la tarde! ¡ tocar el río! ¡Pero mira la chilanga! ¡Tro dirás mi ruan! ¡Pero mira la chilanga! ¡Pero mira la yol! se me sube la presión. ¡Qué rica tele!